invitado y sabes que para comenzar esta jornada que mejor que un colirio para sus ojos vamos a partir un regalillo vamos a partir con este hombre que ha sido denominado el hombre vivo más sexy de este año el maguachito rico que particular que le digan el hombre vivo más sexy de este año esto nos lo cuenta el día puntocom y fíjate que la revista people ha designado a chris hansworth qué complicado el hombre vivo más sexy del año 2014 ha clamado el ascenso del actor australiano como el héroe del cómic en películas de películas como thor el actor según hace una lista de premiados en las que están el más rico de todos los ricos del mundo bradley cooper a mi juicio que el mundo mundial pero así lejos fíjate que este joven rubio ojo azul es muy parecido a brad pitt lo encuentro el mismo formato sí es como lo mismo y bueno no es como mi tipo de hombre para nada pero pero guapo sí pero del 1 al 10 cuánto le pones tú no no y 5 5 yo no soy no no es mucho mi tipo de hombre o sea rico si está pero tampoco me gusta pero no como que no levanta los pelos como lindo pero no sexy por ahí puede ser cierto y sabiéndolo actuar así y bien macho recio uno se devuelve loca y por ahí de estar en el número uno como el papel que hace claro además que yo me imagino que estos gustos dependen por supuesto de la de las sociedades y tal vez a una como la latina le gusta más el el macho latino vernáculo castigador no sé como el pelo negro y por el que te hacen como o sea igual está rico digamos o sea ya no digo que es feo no no es oiga en esta lista no sólo han destacado bradley cooper sino ryan reynolds que también es rico brad pitt que bueno si está simpático george cluny que es maravilloso y adam levin no sé quién es adam levin mel gibson otro australiano otro australiano fue el primer ganar donado en el año 1985 el otro el alma el de maroon 5 ay me encanta es mi tipo de hombre me encanta el de maroon 5 aparte que te cante sin ser sin ser tan 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 sexy es como chico malo es que sí porque todo de musculina es más bien como algo pero es como rudo como que tú crees que te va a tirar contra la pared oiga este joven actor el australiano que este año fue galardonado que ustedes están viendo en pantalla le dijo a people que el premio le da derecho a presumir un par de días en la casa con su mujer él le dijo algo así como que ella él podía decirle ahora a su mujer en la casa oye acuérdate que esto es lo que piensa la gente mía que estoy que estoy rico que soy el más guapo que soy el más sexy así que no tengo que lavar tantos platos y no tengo la necesidad de cambiar más para él es el vocalista del grupo maroon 5 que me encanta se llama adam levin pucha y qué rico minisimo y esa barbita tengo dolor de muela en este minuto esta barbita media descuidada como que hay si a mí me gusta mucho si es muy simpático oiga